10 especies hermosos de lobos Conocidos científicamente como Canus lupus, todas las especies de lobos son carnívoros. Los lugares más comunes donde se los puede encontrar son los bosques, montañas, tundras, taigas y praderas. Antiguamente estaban muy bien distribuidas alrededor del mundo en lugares como Norteamérica, Eurasia y el Oriente Medio. En la actualidad, debido a varios motivos como la caza y la amenaza del hombre a su hábitat, se ha reducido drásticamente. La anatomía de estos animales les permite realizar viajes de larga distancia. Poseen un pecho estrecho, un potente lomo y patas muy resistentes, lo que les permite alcanzar velocidades grandes cuando persiguen a una presa. Para cazar, gracias a un sentido del olfato y a una visión que les permite ver en la oscuridad, lo hacen tanto de día como de noche. Número 10. Lobo europeo En la actualidad es posible que estén presentes de nuevo en países como Francia, Alemania, Suiza, Suecia y Noruega. El este del continente y la península ibérica. Es un lobo generalmente de gran tamaño. Los lobos que se ubican más hacia el norte pueden pesar unos 80 kilogramos. Mientras que los de regiones más al sur pesan entre 25 y 30 kilos. El pelo es relativamente corto, los ejemplares del norte generalmente son más claros, de tonos grisáceos, mientras que en otras áreas tienden a colores pardos, incluso con partes rojizas. Es un animal carnívoro que tiene una dieta amplia, consumiendo una diversidad importante de animales, ya que un globo promedio requiere de 1,5 a 2 kilos de carne diaria para mantenerse, aunque pueden pasar varios días sin comer. Número 9. Lobo siberiano También conocido como el lobo de tundra, se puede encontrar en zonas de abundante vegetación desde el norte de Rusia, abarcando Europa y Asia hasta el norte de Escandinavia. Puede alcanzar hasta 137 centímetros de longitud y pesar entre 40 y 50 kilos. Hasta hace algunos años fue considerada la especie más grande de toda Europa. Como todos los lobos, su pelaje es abundante, suave y esponjoso. Su pelaje es de un blanco pálido, lo que le permite camuflarse en invierno, con algunos tonos grises en la parte superior. Esta característica también los ha hecho víctimas de la trata de pieles en los humanos. Su principal alimento son los renos salvajes, liebres y zorros árticos. Otra de sus características más distintivas es que casi nunca permanecen en un mismo lugar. Viaja en distancias que pueden alcanzar hasta los 300 kilómetros, siguiendo las migraciones de los renos. Número 8. Lobo ártico Se puede observar en las islas árticas de Canadá y en las costas este y norte de Groenlandia. También conocido como lobo polar o lobo blanco. Sus orejas son pequeñas, posibilitándoles conservar el calor corporal con mayor facilidad. No tienen una vida muy larga, por lo general pueden vivir entre 7 y 10 años. Su pelaje es corto, de color blanco, nacen con tonos grisáceos. Su alimento favorito varía entre caribúes y bueyes almiscleros, pero también puede comer liebres, focas, perdices nivales y lemmings. Al vivir en lugares de frío extremo, cuenta con una capa externa de piel que engorda al llegar el invierno. Las orejas son pequeñas para mantener el calor y regular la temperatura corporal, mientras que las patas son acolchadas para poder caminar bien sobre la nieve y el hielo. Viven en manadas y es bastante territorial. Número 7. Lobo mexicano Esta especie la podemos encontrar en el continente americano, especialmente en el desierto de Sonora, Chihuahua y el centro de México, Texas, sur de Nuevo México y en Arizona central. Puede llegar hasta los 135 centímetros de longitud y pesar hasta 45 kilos. Este lobo se puede confundir fácilmente con un perro mediano. Su cuerpo es esbelto y de constitución sólida, su cabeza es angosta y con un cráneo largo y anguloso. Cuenta con orejas grandes y rectas con punta redondeada. La cola está cubierta por pelo denso y es proporcionalmente más larga que el cuerpo. Prefiere cazar en las noches a venados, berrendos, pecaries, liebres, roedores, entre otros. Sin embargo, debido a la reducción de los venados, el Canopus lupus comenzó a cazar el ganado provocando que se extinguieran, al menos en su estado silvestre. Número 6. Lobo de Bafin Es endémico de las islas canadienses de Bafin y de otras en las cercanías. Su color es gris claro, en algunas ocasiones tiende a confundirse con un blanco pálido. Los lobos de Bafin pueden encontrarse en bosques, desiertos, montañas, tundras, pastizales e incluso zonas urbanas. La alimentación se compone principalmente de pequeños mamíferos como la liebre ártica, crías de reno u otros mamíferos. El lobo de Bafin incluso llega a ser carroñero. Tiene una esperanza de vida en su hábitat natural entre 7 a 10 años y en cautividad puede llegar a vivir entre 12 a 14 años dependiendo de la alimentación que tenga. Número 5. Lobo de Yukon También se conoce lobo negro de Alaska. Se puede encontrar en América, específicamente en la zona de Yukon, Alaska. Los lugares principales de distribución de los lobos Yukon son los bosques boreales, la tundra alpina, subalpina y ártica. El lobo tiene una altura de 85 centímetros con un peso de los machos que promedian los 56,3 kilogramos y las hembras 38,5 kilogramos. Son buscados por el hombre debido a su piel. Viven en manadas como la mayoría de esta especie que se compone de alrededor de ocho miembros. La dieta del lobo Yukon varía de una área a otra. En el sur de Yukon la presa preferida es el alce, seguido del caribú y la oveja dal. Mientras que en la vertiente norte, la presa principal es el caribú. Cuando cazan alces, los lobos matan principalmente cachorros y especímenes más viejos cuando huyen. Número 4. Lobo etíope Se encuentra únicamente en un área de montaña de más de 3.000 metros de altitud en la parte este de Rif en Etiopía. El lobo albicino se distingue fácilmente por su morfología atípica. A pesar de tener las características de los lobos, se asemeja mucho al zorro. Presenta una capa roja con áreas de pelaje blanco en la parte inferior del cuerpo, patas, pecho, vientre y cuello como el interior de las orejas. Los cachorros nacen con un pelaje de color gris. Suelen pesar entre 11 y 19 kilos en edad adulta. Y presentan una constitución esbelta adecuada para realizar largos recorridos en los prados de tipo afroalpino. Se nutre exclusivamente de carne proveniente de la casa de pequeñas presas, como roedores esencialmente. Número 3. Lobo ibérico Endémica de la península ibérica, se caracteriza por alcanzar 50 kilos y presentar un pelaje distintivo. Castaño o beiche en el vientre. Negro hacia el lomo con manchas más claras desde la mitad hacia la cola. El lobo ibérico es uno de los grandes depredadores de la península ibérica y también un animal social y paternal. Morfológicamente hablando, es de tamaño mediano, pues mide unos 70 centímetros y pesa unos 50 kilos. Se alimenta de los animales que caza, como mamíferos pequeños, conejos, liebres u ovejas o herbívoros grandes, especialmente los ungulados silvestres, el corzo, ciervo y jabalí. Además, también puede alimentarse de carroña de animales, restos de vertederos y frutos silvestres. Número 2. Lobo árabe Se distribuye en la península de Sinaí y varios países del Oriente Medio, sobre todo en Irak, Jordania, Egipto e Israel. Es un lobo de desierto de pequeño tamaño, ya que pesa solo 20 kilos. Contrario a lo que ocurre con otras especies de lobos, el árabe no aúlla ni vive en manadas. El pelo es corto y delgado, sin duda debido a las temperaturas en las que habita. La coloración del pelaje puede variar de marrón claro hasta un amarillo grisáceo. Teniendo la zona abdominal de un tono más claro, ambos tonos pálidos para permitir un mejor camuflaje en la arena y las zonas rocosas. Es un animal principalmente carnívoro, sin embargo, eventualmente y según la disponibilidad de ciertas frutas, puede ser omnívoro. Se alimenta a partir de lo que caza, siendo un cazador eficiente, pero también consume animales muertos o en descomposición, además de restos de desperdicios dejados por los seres humanos. Número 1. Lobo rojo. Habita solo en algunas zonas de México, Estados Unidos y Canadá, ya que se encuentra en peligro crítico de extinción debido a la caza de las especies que utiliza para alimentarse. El lobo rojo se caracteriza por pesar alrededor de 35 kilos y presentar un pelaje manchado, donde se perciben zonas rojizas, grises y amarillas. Debe su nombre al color de su pelaje marrón rojizo y presenta una marca blanca alrededor de la boca, mientras que por otra parte la cabeza y las orejas presentan un gran tamaño. Se alimenta de mamíferos como el conejo, las liebres, los mapaches, venados, entre otros, aunque muchas veces suele comerse los cadáveres de otros animales ya cazados por otros lobos. Uno de sus aspectos más llamativos es que el lobo rojo solo tiene un solo cónyuge durante toda su vida. Y es que a partir de los 3 años aproximadamente comienza a buscar una pareja para formar.